Muchas gracias por continuar con nosotros al inicio de este módulo nos hemos adentrado en la nueva biología que nos ha enseñado cómo los genes no pueden conectarse y desconectarse por sí mismo que todo va a depender de las señales o estímulos del medio ambiente que rodean a la membrana celular entre esas señales físicas se encuentran justamente los nutrientes hemos repasado los conceptos de nutrientes y alimentos los tres macronutrientes hidratos de carbono lípidos y proteínas ocupan un lugar de privilegio como sustratos energéticos especialmente los dos primeros en cuanto a los dos micronutrientes vimos que las vitaminas son elementos esenciales en numerosos procesos reguladores del metabolismo y que los minerales tienen una importante función estructural y reguladora en los procesos metabólicos hablamos de la importancia de realizar una correcta evaluación nutricional por medio de la bioimpedancia sin olvidarnos de las mediciones antropométricas clásicas a partir de aquí es fácil calcular la proporción de masa grasa que resulta más adecuada para cada deporte así como a planificar la mejor dieta adaptada a cada periodo de actividad deportiva pasamos por el supermercado de las ayudas ergogénicas nutricionales llegando a la conclusión de que la mejor asistencia nutricional consiste en una dieta variada equilibrada y ajustada al gasto calórico reconociendo que las dietas de supercompensación resultan útiles en momentos concretos en fase de precompetición en cuanto a los suplementos nutricionales nos hemos detenido en aquellos que están avalados por ensayos controlados aleatorios siguiendo la última revisión del australian institute of sport también analizamos las distintas formas de dopaje siguiendo los criterios de la agencia mundial antidopaje la guada la lista de sustancias prohibidas aprobadas por es para este año por este organismo así como el punto crítico en esta materia que es la dificultad para detectar el dopaje a través de la manipulación genética sobre el sistema muscular respiratorio circulatorio e incluso el neurológico finalmente el abuso de drogas en los deportistas debe abordarse con medidas de prevención de educación con entrevistas motivacionales y si procede incluso con una intervención farmacológica